Bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas muy importantes y en este momento yo creo que el encadenamiento de hechos nos están dando, pues no teníamos las soluciones a estas preguntas desde hace mucho tiempo. Yo me atrevería a decir que Ábalos también estaba metido en el tema de Brahim Ghali y de ahí empezó todo, con el tema de Brahim Ghali. ¿Y de usted? Bueno, puedo contar lo que puedo contar, que tenía pleno conocimiento. ¿Por qué dice que Ábalos estaba metido en el tema? Sí, porque parece ser el que empezó, el que tenía contacto directamente con Marruecos, no con el rey de Marruecos, pero sí directamente con los ministros de Marruecos y con los servicios secretos marroquíes. De hecho, cuando nosotros trajimos aquí a Brahim Ghali, Marruecos protestó, en fin, se montó aquí y tal. ¿Y fue el que se chivó a Marruecos? Bueno, tanto no llegamos y si se chivó o no se chivó, pero que tuvo esos contactos, eso es cierto y eso es conocido por quien lo sepa, ahí lo dejo. Pero el problema, tenemos un inicio que empieza en Brahim Ghali y acaba evidentemente siempre con la misma pregunta. Yo apuntaba cuando estaba oyéndole a usted y oyendo precisamente a Álex Navajas, el Sáhara, el Sáhara, el Sáhara. Evidentemente la operación Sáhara no ha acabado aquí, empezó en 1975, yo diría que empezó con los acuerdos de Madrid en 1975 precisamente, con la ONU, en el cual nos daban ese protectorado directamente del Sáhara a España, pero ahí empezó la operación Sáhara y todavía no ha acabado hasta el dominio aéreo que llegamos en este momento. Pero no solo eso, no solo eso, sino que el Sáhara ha sido la moneda de cambio de otras muchas cosas más. El problema no está en el Sáhara, evidentemente, el problema para nosotros es el Sáhara. En este momento estamos otorgando ya el beneplácito real sobre la autoría directa que tiene Marruecos sobre el Sáhara. Ya, bueno, pues pueden sobrevolar el Sáhara, ya tienen el territorio que lo pueden gestionar y hemos dado la espalda a nuestros hermanos saharauis que no dejaban de ser nada más que una provincia española como tantas otras en ultramar, como han sido el resto de provincias españolas en el cono sur de América. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que siempre en medio tenemos una sucesión de hechos. El gobierno se está entregando indominiosamente directamente a lo que el rey de Marruecos quiere, pero ahí no está para mí la explicación última de todo esto. Yo creo que por encima de todo esto hay unos intereses muy fuertes. Está el narcotráfico, por un lado, evidentemente, ahí tenemos el estrecho, todo el mundo sabemos lo que ha pasado. Nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿saben quién está detrás? Porque estamos viendo las autorías materiales del narcotráfico, pero ¿quién está detrás? El reino de Marruecos, pero ¿quién está detrás del reino de Marruecos? ¿En qué forma parte el rey de Marruecos? ¿De qué otra órbita está formando parte el rey de Marruecos? Claro, en la órbita que quiere acabar precisamente con la civilización occidental y que no es otra nada más que de la Agenda 20 o 30, que es la que en este momento puede incidir en la ruptura de lo que representan la soberanía nacional. Pero ¿aquí qué es lo que está pasando? Reclamar directamente lo que representa en este momento Ceuta, Melilla o Canarias. Ceuta o Melilla, que son españolas desde el siglo XVI, en concreto Ceuta y Melilla desde el siglo XV. Y nosotros en este momento estamos entregando ya la primera parte de la moneda de cambio de todo esto. En medio está el teléfono, evidentemente. Es que aquí tenemos cinco frentes abiertos en uno. En este momento yo entiendo que Sánchez, aparte de ser rehén de la política nacional, está siendo rehén de una política internacional que está en contra de España, de los españoles y de la soberanía nacional. Y en el fondo nos venderá, como ha vendido el Sáhara, como ha vendido el resto, por salvarse el mismo. Con lo cual estamos ante un dilema nacional de que o se va Sánchez o de alguna manera tenemos que echarlo. Gracias.